A ver, niños, levante la mano el que me quiera repetir las vocales. Yo, mis, yo. Yo también me las sé. Por favor, mis, yo. Está bien, Laurita, dímelas. No se vale, yo también me las sé. A ti también te va a tocar participar, Víctor, pero ahora es el turno de tu compañera. Las vocales son A, E, I, O, U. Muy bien, Laurita. Mis, Laurita se cortó y le está saliendo sangre. Válgame, Dios. Laurita, ¿qué te pasó? No sé, Luis. Guácala, parece como si se hubiera hecho pipí. No te callas, Víctor. Ven, vamos a la dirección. ¡Ja, mamá! ¿Qué haces, perruchis? Los niños venían de recreo y cuando retomamos la clase fue cuando Pili, una de sus compañeritas, se dio cuenta de la mancha. ¿Qué fue lo que te pasó, mi amor? No sé, mami. ¿Te lastimaste a la hora del recreo? Bueno, me caí jugando a las traes, pero no me dolió, mami. Seguro de esa caída fue cuando se lastimó. Ya ve cómo son los niños cuando andan jugando, no se dan cuenta. Si se raspan o se cortan. Laurita, ¿estás bien, hija? Sí, abuelo. Ay, pues no que la directora te llamó porque le había pasado algo a mi nieta. Yo la veo muy bien, mira. Está tan juguetona como siempre. Pues sí, precisamente se lastimó jugando y se manchó la salda de sangre. Ay, pues mira, no me den sus fuerzas. Mira cómo se... Ya, 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 niñas, ya, ya, ya. Dejen de estar jugando así, se van a lastimar. Vete a cambiar el uniforme porque ya vamos a comer. A ver... A ver, ¿quién lleva el mejor cuarto? ¿Se van a lastimar? Son niñas, Ángela. Tienen que jugar. Los niños son de palo. Ándale, vamos a acabar de poner la mesa. Descubierto, sí. ¿Cómo te fue en la escuela, chiquito hermoso? Bien, ma, pero a Laurita le salió sangre. ¿La niña que te cae mal? Sí, nos dimos cuenta cuando se levantó a decir las vocales. ¿Se cortó? ¿Qué le pasó? No sé, pero su fuerza tenía una mancha de sangre. ¿Qué? Pero eso no está bien, hijo. Con mayor razón no te juntes con esa niña. ¿Por qué, ma? Porque el que le salga sangre no es nada bueno. No debes acercarte a ella. Te puede contagiar de algo. No, yo no quiero que me pegue nada. Pues entonces, con mayor razón, ¿no te puedes juntar con ella? Esa niña es mala. No está bien que le salga sangre, así que evita acercártelo. Ay, ¿quiénes son las princesas más hermosas del mundo? Nosotras, papi. Muy bien, princesas, váyanse a sentar, que ya vamos a cenar. ¿Y cómo te hagan el trabajo, papá? Muy bien, mi amor, muy bien. Me gusta mucho. Lo único que no me agrada es dejar de verlas. Ay, pues nosotros también te extrañamos muchísimo, papi. Bien, ya están los sándwiches de atún. Buen provecho. Ay, buen provecho. No me gusta el atún. Ay, pues pone mucha cápsula para que te sepa más rico. Lo siento mucho, Laurita, pero te lo comes. Tienes que comer pescado. Es para que crezcas sanita y fuerte, mija. Pero no me gusta el atún, abuelo. Sabe feo. Mejor hazme una de frijolitos con huevo. Ya te dije que te lo comas. Amor, consiente a la niña. Es la bebé de la casa. Ay, Paulino, siempre la papachas demasiado. No, ya deja que las niñas se duerman. Mañana no se van a querer levantar. Sí, mamá. Que ya no nos hagas cosquillas. Ajá. Sí, Paulino. Paulino que yo. No, no, está bien, está bien. Pero ni crean que ganaron la guerra de cosquillas. Mañana va a haber más. Debe ser. No, a mí no, a mí no. John, 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 ya. Ya. Calgaditas, acostás. Calgaditas. A ver, acuérdate. ¿Me puedo morir con mi mamita para que me cuide? Sí, mi cielo, claro que sí. Acuéstate. Bien, acuérdate. A ver, acuérdate. Eso. Que sueñen con los angelitos. Dios me las bendiga. Ay, al fin se durmieron las minas. Ay, qué bueno. Mi amor, ya me voy a jugar dominó con mi compadre Nicanor y mis cuates. No me vayas a llegar muy tarde, ¿eh? No, hombre. Si ya ves que luego, luego les ahorco la mula. Nos vemos, doña Edith. Que te vaya muy bien, hijo. Ay, esas chamacas. ¿No se querían dormir? Estaban. Juegue y juegue con su papá. Hija, no me lo tomes a mal. Pero no me parece que Paulino esté metido con las niñas en la recámara. Mamá, no tiene nada de malo. Es su papá y estaba jugando con ellas. Pero ya están en pijama. Y no es correcto que ningún hombre, aunque sea el papá, esté metido en su cuarto. Pues yo no le puedo pedir a Paulino que no lo haga. Le encanta jugar con sus hijas. Yo no le veo nada de malo. ¿Cuándo tu papá jugó así contigo? Jamás se metió a tu recámara. El cuarto de una niña es sagrado. Solo las mamás debemos entrar. Mamá, no seas exagerada. Son otros tiempos. Tampoco puedes comparar. Nada de otros tiempos. La educación y el respeto, hoy y siempre, deben ser los mismos. Va. Salud. Salud. Salud, salud. Paz, compadre. Nicanor. Nicanor. ¿Puedes ayudarme a inyectar a Andreita? ¿Yo? Hazlo tú. ¿Qué, no ves que estoy jugando? ¿Quién va? El que pregunta. Ah, va. Además, yo no tengo por qué andar inyectando ni tocando a la niña. Ni ver ahí dónde hay que inyectarla. Pero es tu hija. Pero es niña. Y de las niñas se encargan las mamás. Y por favor, yo no me estés distrayendo porque voy a perder el juego por tu culpa. ¿Qué es eso, compadre? Uno se la pasa trabajando como mula como para que no nos dejen jugar nuestro dominó a gusto. Además, las mamás son las que tienen que hacer cargo de las niñas. Sí, señor. Como dice en la canción, las niñas con las niñas, los niños con los niños. Salud. Salud. Hola, Laurita. ¿Nos vamos juntos al salón? Claro, Max. Max, no te juntes con ella. ¿Por qué? Si es mi mejor amiga. Aparte, es muy buena onda. Claro que no. Laurita es mala y por eso se manchó de sangre. No soy mala. Me caí jugando y por eso me manché de sangre. ¿A que no es cierto? Mi mamá dice que tú eres mala, muy mala. Ya déjala, Víctor. Mi mamá nunca dice mentiras. Laurita es mala, es mala. Ya dejen de molestar a mi hermana. Y tú, Víctor, si te vuelves a meter con ella, te las vas a ver conmigo. ¿Y conmigo? Pues quédense con ella a ver si no se vuelve a manchar de sangre y les pega lo que tiene. Ay, no les hagas caso, hermanita. Ese Víctor es un tarado. Ya te he dicho que te sientes atrás. ¿Por qué? Si este es mi lugar. Porque no me quiero sentar cerca de ti. A ver, ¿qué pasa, niñas? Mis, no me quieres sentar al lado de Laurita. ¿Por qué? Si ese es tu lugar. Porque me da miedo. ¿Qué tal si le vuelve a salir sangre y me mancha? Sí, es cierto, mis. Laurita es mala y por eso nadie se debe juntar con ella. Silencio. Laurita, creo que lo mejor será que desde hoy te sientes atrás. ¿Pero por qué, mis? Por favor, obedéceme y hazme caso. Siéntate atrás. Sentí muy feo cuando mis compañeros dijeron que no se querían sentar cerca de mí. No les hagas caso. Los niños no saben lo que dicen. Nada más te hacen sentir mal así porque sí. Es que me dijeron cosas muy feas y más feos sentí cuando la luz me mandó a sentar a la banca de atrás. Yo hasta tuve que defender a mi hermanita de Víctor y de otros tarados que la estaban molestando. Pues muy bien que la defendiste. Laurita, no te preocupes. No les hagas caso. Es que me hacen el fuchi solo porque me manché mi faldita de sangre. Pues sí, pero no va a volver a suceder. Fue porque te caíste. Ten más cuidado cuando juegues y ya nadie te va a molestar. Cambia tu carita, mi amor. Tú siempre andas muy alegre. Es que en serio, me sentí muy mal con todo lo que me dijeron. Váyanse a jugar mejor. Córrele. Sí, mejor vente a jugar. Vente, vente. Órale, dónde vas. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vamos, te acompaño. Dani, ¿me puedes llevar a la recama una pastilla para el dolor? Sí, hija. Enseguida te la llevo.